Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a enseñar lo que nosotros hacemos cuando es temporada de mango aquí en nuestra casa. Porque tenemos tres árboles de mango de diferentes variedades. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a mostrarles a ustedes lo que hacemos cuando es la temporada mango aquí en nuestra casa, ya que tenemos tres árboles de mango. Usamos este herramienta que tenemos. Hemos atachado un bambú stick a la base para que se llegue más alto. Usamos esta herramienta que tenemos y le añadimos un palo de bambú para que pueda alcanzar los mangos más altos. We climbed the tree too y también nos trepamos al árbol. We all help each other get mangoes y todos nos ayudamos a escoger mangos. My sister really likes to eat them. A mi mamá le gustó comerlos. For this season, we made a lot of mango juice. Y para esta temporada, hicimos mucho jugo de mango. And to make the juice, I picked the ripest mangoes, peeled them, sliced them, and added them to the blender. Para hacer el jugo, yo escogí los mangos más maduros, les quité la piel, y los corté, y los puse en la licuadora. I also added about a cup of water for every mango that I use. Y le añadí aproximadamente una taza de agua por cada mango que usé. And this is how our juice looks. Y así se mira nuestro gusto. Vamos a estar probando los diferentes tipos de mangos que tenemos, que son tres diferentes variedades. Today, we're going to be taste testing three different types of mangoes. Okay. You guys can start now. Okay. You're going to tell me what type you think it is. Y me van a decir qué tipo de mango piensan que es. Si es este, if it's this one, este o este. This one or that. I think this one is this one. I think this one is actually this one too. You, you guys think it's this one? Mm-hmm. Okay. Since I cut it, I know which one it is. Okay. What do you guys think of the taste? ¿Qué piensan de cómo sabe? This one is sweet. Kind of sweet. Está dulce. It won't start in my mouth. Uh, 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 um, very good. ¿Qué piensas del sabor de este mango? ¿Qué piensas del sabor de este mango? Este mango tiene más sabor y creo que es este mango. ¿Tiene más sabor y piensas que es este? ¿Les gustó más ese o el primero que probaron? ¿Ese te gustó más? Ok, ¿crees que es este mango? Uh-huh. Y you're right. Y esta variedad de mango que tenemos es este. Ok, creemos que es Kent. We think that this variety is Kent. It has a red or purple tint. And it tastes sweet when it's right. Tiene como un shade morado. Y es dulce cuando está listo para comer. Now this one that we have here is longer. And this is, we believe it's Valencia. It matches. And now the kids are going to try it. Yeah. I'll try it in this one. Pensamos que esta variedad que tenemos es Valencia. No, it's this one. Yeah? Yeah, it's this one. Yeah. Which one is your favorite out of all three of them? ¿Cuál es su favorito? Definitely the one I just had. Este? This one. Yeah. This one? This one tastes sweeter than this one. Oh, okay. Judith, ¿cuál es tu favorito? Which one's your favorite? The green one. The green one? Which one do you think that mango is? ¿Cuál piensas que es ese mango? I think it's that one. This one? It is this one. This is water and salt. My favorite type of mango was the Kent mangoes because the mango is more softer and I like the flavor of it. And the Kent is that one. This one. What was your favorite mango, George? My favorite mango is Valencia. Oh, ¿tu mango favorito es Valencia? Si. Why? ¿Por qué? It has a good texture. Okay. 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 Judah, what's your favorite mango out of all of them? My favorite mango is this one. Valencia? Okay. Why? Because I like it. And how do you like to eat it? ¿Cómo te gusta comerlo? Green. Verde. Green. Why do you guys love mango season? Because I love mango. And seeing the different varieties of mango. Yeah. They're beautiful. Thank you guys for watching. Thank you for watching. Watch our next videos. Bye! Some videos. ¡Gracias!